Vamos, Ime, acá estamos. Y estamos para arrancar a cocinar. Sí, señor. Si venís para acá, te ponés protector o gorrito, ¿eh? Nosotros estamos acá y salimos de la sombra. Hay una brisa linda igual. Está lindo, pero... Que puede ser engañosa. Cuando el sol está fuerte, si vas al sol, protector o gorrito. ¿Cómo anda, mi amiga? ¿Todo bien? Todo bien. Hace mucho que no te veía. Sí, la verdad. Nos conocíamos de antes. Ah, ¿qué es esto? ¿Otra novedad? Nos conocíamos, nos conocíamos. Los croatas nos conocíamos. Y Elena Nadinic. Sí, el croata Nadinic. Yo soy Lepesh, que viste que es Lepes, pero en realidad cuando se bajaron del barco, la S tenía un sombrerito y era Lepesh. Y el otro apellido croata de mi abuelo era Ibanicevic. Sí. O sea que sos Lepesh Ibanicevic. Sí. Ponele. Pero ese quedó ahí. Quedó ahí en el camino. Quedó ahí. Está bien. ¿Y qué va a hacer nuestra amiga? Bueno, vamos a hacer un plato que es muy típico, digamos que es de la cocina callejera, más que nada, que se usa mucho para los pícnics, en casa, porque es una comida rápida, muy fácil de hacer y que tiene la ventaja de que le podemos agregar cositas para hacerlo más sabroso todavía. Se puede comer en pan, se puede comer en plato, es una mezcla de carnes, más que nada de vacuna, se le puede agregar cordero o cerdo. O sea, con carne de vaca está bien, tiene algunos secretitos. Es lo que vas teniendo. Claro. A ver, porque nosotros vamos a hacer cocina croata, ella, ellas. Sí. Cuando sea el momento de comerlo, te voy a mostrar cómo me gusta comerlo a mí. Ahí va, ahí va. Pero lo pueden hacer en su casa, quiero decir. Sí, obvio. Pará. R, me fuiste, me dicen él y me lo cambian. Pero hacen en el piso, me hacen lo mismo, sabelo, ¿eh? Sí. Que es mitad en el plato, mitad con pan y es súper, súper fácil. Vas a decir, ah, pero esto es como una albondiguita. Sí, pero todo tiene un origen. Sí. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, querés que arranquemos mostrando cómo termina el plato, ¿sí? Yo arrancaría directo la receta. ¿A la receta? Y cuando terminamos. Sí, bueno. Ahí nos traen todo, hasta allá, ¿no? ¿Vamos para ahí? Necesito que me entregan la carne, en todo caso. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Alguno origen croata? Bueno, eso sí. Son de origen croata, no se olviden de llenar el censo croata. Vos también tenés que llenar. Yo y mis hermanos. Están desocupándose de mi hermano Ivo. Ivo. Pará, mis hermanos llaman Ivo, Teo, Milla y Catalina. Todos nombres croatas. Exacto. Yo nací en una tanda antes y ligué el hippie, pero mis hermanos nacieron como ya en una tanda más, mi papá más asentado en la vida y le puso los nombres de sus ancestros. Pero bueno, estamos buscando a los croatas de la Argentina, así que es muy importante que los llenen todos los descendientes, que hayan nacido, o sea, cuando haya nacido el señor. Y probablemente, como me pasó a mí, yo no nací, cuando nací no me decían, nosotros somos croatas. Nosotros éramos yugoslavos. Exacto. Entonces, era yugoslavia, yugoslavia, yugoslavia. Así que, si algún abuelo tuyo decía, nosotros éramos yugoslavia, es solo averiguar de qué parte de yugoslavia. Por ejemplo, mi marido, su abuela materna es esloveno. Entonces, mi hija sería como 50% yugoslava. Claro, eslovena y croata. Eso es lo mejor, y aparte porque Croacia tiene 30 años como Estado, y entonces estamos justamente buscando... Un joven que nos... Claro, exacto. Este año se celebran los 30 años de Croacia. Argentina reconoció a Croacia. Y justamente vamos a hacer una gran fiesta dentro de una semana. Hermoso. En la usina. Muy bien. Así que, bueno, vamos a cocinar. Arranquemos. Bueno, tenemos la carne vacuna. Bien. Sí, la carne vacuna, lo ideal es que esté molida dos veces. O sea, ese es uno de los secretitos. ¿Querés que te haga la masijo yo? Dale. Bien molidita. Bien molidita, sí. Porque te veo coquetona. Ay, no, yo traje... Te veo coquetona. Los guantes tengo ahí. Ya sé, ya sé, pero igual te veo coqueta. Y esto tiene que tener grasa, no tiene que ser carne magra, ¿sí? Entonces, pongámosle porque lo necesitamos. Entonces, lo ponemos en un bol. Bien. Después ponemos... O sea, podría ser rosbis perfectamente. Sí, rosbis, paleta, bola de lomo, lo que venga. Pero tiene que tener grasa, ¿sí? Perfecto. Antes de seguir, viene un pajarito y me dijo al oído, en Carnes Moreiras tenemos una promo mundial durante todo el mes de noviembre. Atentí con esto, ¿eh? Paleta, 809,99. ¿Estás listo ahí? Sí, gracias. Asado, 789,99, picada, 649,99, que es lo que necesitas para hacer esta receta. Precios por mostrador y con todos los medios de pago. La mejor carne la encontrás en Carnes Moreira. Seguilos en Instagram, arroba, Carnes Moreira. Ok. Escanea el QR o ingresá en moreira.pedidosfree.com.ar y hacé tu pedido. Entonces, carne vacuna. Vacuna. Muy buena, la argentina. Ya me he tomado, ya me he tomado. Dos veces pasada. Dos veces pasada, carne de cordero, en realidad va un cuarto más o menos de la cantidad. Tenemos todos, si querés. En Croacia son utilizar varias carnes. Yo creo que ahí está, sí, por esa tiene mucha agüita. Sí, y esta carne de cerdo le vamos a poner otro poquito para que también le dé un poco de gracia. Esta es una receta que se puede hacer con un solo tipo de carne también, me imagino. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. O sea, en la Argentina lo mejor es hacerla solo con carne de vaca, pero allá se utilizan mucho los recursos naturales. Lo que le agregamos es, a ver si se puede ver, la cebolla que está rallada, no picada, sino que necesitamos todo el juguito que haya alargado la cebolla y se lo agregamos acá. Cebollita. Cebollita. Vení, vamos a limpiar esto. Dale, limpia. Ahí va, que no quede nada de bolsita. Bernarda Style. ¿Sabés qué te iba a decir? La hermana Bernarda, viste. No te dejaba un borde de brownie la vieja, nada. Ni un gramo de clara adentro pasaba por la casca. Por la casca, no olvidaste. Sí, por dentro. Entonces, ¿qué está rallando ahí? Ajo. Ajo. Todo rallado. Ajo, todo rallado, sí. Bien. Es facultativo el ajo, ¿no? O sea, le podés poner si te gusta y le podés poner la cantidad que quieras. Hoy vamos a poner esto para la... Ella te dice así, yo le digo, le pones ajo. De teleajo. Le ponemos otro poquito más. De ajo, tranquilo. Es que da con riqueza. Parece mucho en crudo, pero después afloja. Sí, afloja. Y quiero mostrar que lo que estoy haciendo es hacerlo con la mano, alguien que haya sido niño en los 80, vas a ver, su cutrule. Sí. Que es la mano así. No amasás con fuerza, es la mano abierta. Porque cuanto más amasás, más dura queda después la bondiguita o lo que... Es clave amasar, como cuando haces chorizos, digamos. Es clave amasar, pero no darle así porque si no, se contrae. Bien. Entonces... Pero, esto va a necesitar heladera. Después, nosotros tenemos ya preparado un gol. Está recontrafrío esto, eh. Y le agregamos soda o bicarbonato de soda para que esta masa sea más maleable. Ahí está la soda. ¿Vos qué querían? Empecemos con la soda. ¿Es una cierta efervescencia? Sí. Tira ahí. Y un poquito de bicarbonato también. Un poquito de bicarbonato. ¿Está bien? Sí. Un poquito más también que lo va a absorber. Esto lo evito también en mezclas armenias, eh. Sí, sí, tal cual. Y bueno, esto... Vos pensá que todo eso va subiendo, va dando la vuelta, cruza el agua, llega, se va cambiando. En realidad, bueno, Croacia siempre fue muy deseada porque tiene una ubicación estratégica y está en medio de Oriente... Ahí, ahí, ahí. ...Oriente y Occidente, con lo cual tenemos la influencia de muchas culturas, ¿sí? Especialmente la cultura otomana, tenemos también la austrohúngara, digamos, de la parte latina, tenemos todo lo que es relacionado con Italia, Mediterránea. Entonces hay mucha fusión, ¿no? De gustos y que hacemos nuestra propia cocina. Y también, perdón, te sumo algo ahí, que es cuando las recetas se mueven van dejando cosas atrás o van incorporando nuevas. En este caso, cuando lo pensamos con un kebab que sale del otro lado, de la parte armenia-turca, deja las especias atrás. Entonces se hace más campesina que no cargan. Por ejemplo, cuando lo comes en Bosnia, tiene especias. Porque Bosnia, al lado de Croacia, es mucho más turco, si querés, que lo que es Croacia. Entonces ahí va cambiando. Pero está bien, siempre está bien la receta. Le pongas o no le pongas. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta es nuestra carne enfriada. Y entonces ahora voy a mostrar cómo armamos, cómo se arman. A ver cómo lo armamos. Necesitaría un poquito de agua, un vasito. Mirá, mirá, yo te lo solucioné. No me lo solucionás. Eh, mirá. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ahí va. Bueno, en realidad... ¿Qué haces? Como bolitas, onda... Claro, lo haces con bolitas. Como si fuese unas arbondiguitas. Sí, pero bueno, digamos como la característica nuestra, chebab, de realidad, tiene que tener el tamaño de un dedo, ¿sí? De un pulgar. Y bueno, en Croacia, ustedes lo pueden comprar directamente hechos ya con máquina y todo, pero en casa, para todos los pícnics, lo que vamos a hacer es amasarlo bien, porque lo vamos a colocar tanto en la parrilla como en una plancha, entonces realmente tienen que estar bien armados para que no se nos desarme durante la cocción. Y lo vamos armando así. Por eso el agüita te ayuda. Con este formato, y después lo vamos a ir poniendo en la parrilla. ¿Vos sos descendiente de croatas o naciste allá? Mira, mis padres, los dos son croatas, o sea, mi papá nació en Bosnia y Herzegovina, mi mamá también, los dos son... mis abuelos eran de Croacia, pero bueno, hay muchos croatas, ¿saben qué? En Bosnia y Herzegovina hay muchos croatas. Y nací acá, ellos vinieron, se conocieron acá, y bueno, luego nací yo, y tres hermanos más, a los que les mando saludos, a toda la familia. ¿Sabés la ciudad? Sí, obvio. Cerca de Mostar, mi mamá... Uy, yo estuve ahí, es hermoso, hermoso. Los dos cerca de Mostar. Busque Mostar, así como suena, es... Ahí la producción va a buscar Mostar. Hermoso, 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 hermoso. Sí, Mostar. Y después, bueno, en realidad mi abuelo es de Dalmacia, sí, gracias. Es de Dalmacia, una zona muy linda que se llama Zucoyan, ¿sí? O sea, el apellido Nalinich es de Zucoyan, 100%. Yo soy de un pueblo que se llama Smokoviani, que cuando me enteré lo que quería decir, morí de amor, que es la ciudad de Ligo. Exacto. Ligo. Con lo que me gusta, Ligo. Sí. En verdad es Smokoviani, hermoso. Y sí, ahí en Zucoyan, en mi casa familiar, hay un árbol de higo, que es donde nos sentábamos con mi abuela a cocinar, que era excelente cocinera. Mi abuela quedó allá en Croacia, mi papá vino solo, ¿sí? Así que, bueno, la cocina la aprendí de mis abuelos, de mi mamá, de mi papá, los dos muy cocineros, y gracias a eso, bueno, pude escribir este libro, que en realidad recolectó las recetas... Te voy a mostrar el libro, permiso, ¿eh? A ver, vos decime dónde, ¿eh? Ahí va. Te encantó. Ese libro en realidad son las recetas croatas adaptadas a la Argentina, o sea, con los ingredientes que tenemos en la Argentina para poder hacer y conservar todo lo que sea las tradiciones que se mantienen a través de la comida, del canto, del folclore. Es como hablaba Narda recién, o sea, las recetas es como que van dejando y encontrando. Claro. Algunos ingredientes que no encontrás acá y otros que sí. Y nos vas adaptando. Y nos morimos a veces por algunos ingredientes, como por ejemplo la vegueta, no sé si la... Ahí está. Estamos mostrando el puente de... Mostar. Mostar. Estuve este año. Qué lindo. Es hermoso. Sí, sí. Hermoso, hermoso. Es una ciudad muy chiquita y que conviven muchas... Tradiciones. Tradiciones y colectividades de distintos lugares. Sí, sí. La verdad que sí. Pero no se olviden de nuestro hermoso mar, el mar Adriático que va frente a Italia, que después vamos a tener cocina italiana. Ahora vamos a mostrar imágenes del mar croata. Sí, vayan a Dubrovnik. Cevita Corbacho. A Zadar, a Split. Bueno, todo eso también. Sí, la verdad. En Split comí las ostras más ricas que comí en mi vida. Sí. Ostras. Ostras. Se bajaba una señora que tenía un restaurancito ahí. Más chicas, más grandes. Se metía, chiquititas, redonditas, chiquititas. Se metía en el agua hasta tipo acá. Sacaba unas jaulitas y de ahí tenía como los racimos de ostras y te las abría ahí en el momento. No era elegante. La comida era sofisticada y espectacular. Pero el lugar era re simple, familiar, con unas mesitas ahí. Y después, en ese lugar, esa... Una nerdeada mía. A ver qué hicimos. Cuéntela, cuéntela. Un dato curioso. ¿Viste en el Vaticano y la iglesia que tienen un... El color obispo se violeta muy intenso, muy intenso, muy intenso? Bueno, viene de un caracol que es un violeta tan intenso y de tintura natural que... Oh, solo pueden usar ese y es más caro que no sé qué y que ya quedan pocos de esos caracoles que sale como una pelotita muy chiquitita que tiene el caracol adentro y es esa tintura que es alucinantemente violeta que de ahí viene el color obispo original. Muy bien. Y una nerdeada que te la voy a dejar aquí en la casa. ¿Cuánto es amor de la harina, eh? Ahí tenés. ¿Para qué te sirve? Ni idea. Pero te vas a correr. Bueno, sabemos más. Y ahí también, bueno, enfrente hay islas, las islas, por ejemplo, Juar, Brach, que son islas muy turísticas. Ustedes van a ver esa piedra blanca. Bueno, con esa piedra blanca fue llevada a la Casa Blanca y la Casa Blanca tiene esas piedras de las islas de Dalmacia, de Croacia. Y vos vas a saber la isla, yo no me acuerdo el nombre de la isla, pero hay una disputa con Italia, que es donde nació Marco Polo. Ah, sí, Córchula. En Córchula. En Córchula. Entonces, en el momento que nació, era croata, la isla. Entonces, después fue italiano. Después pasó veneciano, claro. Después fue del imperio. O sea, de la base de... ¿Qué es la isla de Córchula? No, no. Se llama Córchula y es una semi-isla. O sea, es una península, digamos. Se accede por un pedacito de tierra. Pero cuando vos estás ahí, te dicen, es nuestro. Y aparte está la casa. Está la casa de Marco Polo. Es el mismo tema que tenemos con los uruguayos y París, como por Gardel, digamos, ¿no? Bueno, le vas dando formas, forma onda Zeppelin, chiquitito. Sí, los hice más chiquititos, pero si los pongo en la parrilla allá, ¿qué opinan? Vos en tu casa lo podés hacer en sartén. Ah, bueno, mirá, mirá. Pero vos te pensás... Acá tenés un backup espectacular. Esto es una producción. Así que eres en tu casa cuando lo hacés, para 20. Quisiera, quisiera. Bueno, entonces, ¿los hagamos ahora? Vamos a un platito. Va cayendo gente al baile. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mirá. Estamos acá en el Parque Lineal Entrevías, acá en Avellaneda. Así que acérquense que estamos en vivo. En un ratito, lasaña italiana. Por acá. ¿Te parece que los pongas a veras? Vamos a hacer una asilera a la lasaña, ¿no? Sí, se va a ver mal. Me quedé pensando de golpe. Ahí va. Che, qué pinta que tiene esto. Siempre cocedito. Sí, después explico cómo se hace la salsita que vamos a poner ahora. Estoy viendo la salsa y me intriga y mucho. De hecho, la probamos, está muy sabrosa. Muy sabrosa. ¿Y cuántos ingredientes? Poquito. Olvidate. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Mirá, vamos a agarrar este. Y se dice que... Tenemos un pancito más. Pásamelo. De acá, mirá. Ahí está. Pancete. Vamos con este que está blandito. Te quiero... Esperá, este. Uno que esté bien tiernito. Búscame ahí uno más blandito. Hay que conservar. Hay que conservar. Hay que conservar. Este va. Hace mucho calor. La receta. Ahí va. ¿Ven este cuadrille que tiene arriba? ¿Se nota que hay unos cuadraditos? Sí. Este lo hizo... Elena. Sí, no, no. Lo hicieron acá. Lo hicieron acá, pero con tu receta. Muy bien, muy bien. Estos cuadraditos son para que se rompa fácil. Y te acordás. Se agarran así con la mano y lo vas rompiendo fácil. Le vamos a dar una calentadita nada más, sin costar. Apenitas. ¿Tiene alguna particularidad la masa? ¿Levadura tiene? Sí, tiene levadura. ¿Harina, agua, pero no tiene leche, nada? No. Es un champita más gruesito, quizás. O sea, es la idea, para que sea más contenedor. La receta, o sea, esto se llama... Ustedes van por la calle y van a ver, Chevape U Somun. Un somun es este pan. Ahí va. Se llama somun o le piñe, ¿sí? Ahí tiene varias excepciones. Y bueno, entonces, este pancito, ustedes lo van comiendo en la calle. Lo pueden comer en su casa, obviamente. Y la salsa que le vamos a poner se llama Aibar, que es una salsa... Aibar. Aibar, se escribe ajoar, se dice aibar. Y lo que contiene son pimientos, berenjenas, un poquito de ajo. Y en realidad el secreto está más que nada en la forma de la cocción. ¿Pimientos asados? Pimientos asados. Las berenjenas pueden ser asadas, como en este caso, o si no, se pueden hervir, que queden blanditas, encuadraditos. Pero todo eso hay que procesarlo y cocinarlo. Nosotros lo estuvimos cocinando durante la mañana. Ahí están, los pimientos asados. O sea, que lo procesás y le das una cocción. Y es a veces lo que decimos, que vos también lo decís, es prendiste la parrilla. Claro, aprovechá. Te hiciste una, no sé qué. No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en tu casa de parrilla la última vez? Y te hiciste un asadito. Te hiciste un asadito. Un asadito de tira. Ese pedacito que queda. Vos tirá, aprovechá la brasa, aprovechá el calor que hay y te dejas ya cocidos los pimientos que tengas, las berenjenas que tengas, los pelás y los dejas en la heladera. Salsa. Y después, vas sacando, te lo comés con ajito y con no sé qué. No, no, es terrible. Te haces un babaganush o te haces el aibar. El aibar. Así que el aibar, que tiene mucho pimiento, que es una de las cosas que también es característica de Croacia. Ahora te voy a hacer como haría yo, ¿no? Exacto. Ahora vamos a ver cómo lo harman Arda. Pero te pregunto, le ponés, cuando vos procesás todo esto, estamos hablando de ajo, asado en lo posible, berenjena y pimiento rojo. Sí. ¿Lo procesás con un poquito de aceite? Después se le coloca aceite durante la cocción. Porque lo cocinas un poco y quede bien... Sí, queda mucho más espeso que este. Y se puede conservar durante un tiempo, si le pueden agregar conservantes, si quieren, y si no, en la heladera. Y lo usan para todo, para desayunar, para los huevos, para las papas fritas, para todo lo que quieran. Mojar papas fritas, una cosa hermosa. Es una salsa espectacular. Sí. Ahí, 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 ahí. Acá por suerte tenemos a Narda, la croata, que nos está enseñando a comer. No, yo te lo... Muy bien. No, como la proporción de cebolla que yo comería en esto. Exacto. Porque ese montoncito de cebolla me lo como con dos. No, era para la Argentina. Y así, crudencio, ¿no? Crudencio, crudencio. No le pones al hace un rato, nada. Nada, nada. Directo. Sí. Y lo que hacen a veces es vos agarrás el pancito así, agarrás acá el cosito, mojás y te lo vas comiendo agarrándolo con el pan. Sí. Esto hay que probarlo porque así no... Así tenés que probarlo. Por favor. Es como esta descripción así. Entonces vas así, te ponemos un poquito de la cebollita arriba, ahí. Pará. Come vos, alguien tiene que tener la boca porque yo le daría un boca a boca discreto. Entonces, esto, en sanguchito, a la plancha también. Yo en mi casa no tengo parrilla, lo hice en... Es clave la cebolla, ¿eh? Sí. Te refresca todo. Todo. La cebolla, las ostras con cebolla. Las ostras con cebolla. Si me pongo fina, con el xalot. Sí. Las ostras con el xalot quedan espectaculares. Perejil picado, una criollita. Sí. Tenés criollita en tu casa, la sumás al akbar y si hiciste criollita, tenés cebolla y tenés pimiento. Entonces, asalos también. Criollita asada, que nos encanta. Sí, totalmente. Así que, bueno, con este plato pueden salir de cualquier emergencia para un súper picnic de 500 personas también, que era lo que hacía mi papá. Pones a los niños. Era el parrillero de la colectividad. Llamás a todos los niños. Se lavan todas las manos. Exacto. Se secan bien las manos. Se sientan a la sombra a hacer bolita. Exacto. Y si quedan desparejos, el parrillero se arreglará con los tiempos. Y después se vuelven a lavar las manos. Ahí, los muy chiquitos. Sí, bueno. Y es fácil y es rico. Y la salsa es tremenda para usar en un montón de preparaciones. Así que, bueno, también se usa el caimac, que no lo estamos mostrando acá, quizás en la próxima entrada, que es en realidad la nata de la leche no pasteurizada, que se retira, se va dejando para ir, se va retirando, se va hirviendo y retirando. ¿sabés qué es? Hágalo, para que se entienda, hay un dicho que te lo describe perfecto. La crema de la crema. Exacto. Mira lo que decían que era la... La creme de la crema. La creme de la crema. Es exactamente eso, vos. Se ordeña. Sí. Se deja que suba la crema. Sí. Se separa la leche de la crema. Se vuelve a dejar. Sí. Y ahí sube otra parte, más densa, con un poco más de grasa. Eso es el caimac. Y va cambiando de nombre. Al tercer, cuarto día cambio el nombre, que yo no me lo acuerdo ni a palos, que es cuando se pone más ácido. Me lo dejo y me permite un poco. Queda como una manteca cultivada. Exacto. Todo rico, todo sabroso. Lamentablemente acá nadie lo hace. Bueno, pero con un yogurcito medio colado, que quede más espeso, puede estar bien. Vamos a hacer una recreación. Nosotros lo que hicimos el otro día fue yogur de crema. Claro. Entonces le... ¿Aborrá la yogurtera o como haces el yogur en tu casa? Sí. Le pones una cucharadita de yogur, calentás un poquitito, lo pones en la frazadita bien coso y lo dejás el tiempo de maduración que tenga de fermentación te queda densito y ácido. Y ese es el yogur de crema que se acerca bastante. Sí, está bueno para ser usado. Acá también. Sí, nos podemos copiar toda la tarde comiendo, porque esto es terrible. Sí, riquísimo. Hermoso. Están repartiendo. Está muy rico, ¿eh? Bueno, lo que tiene que ser, sí, asegurarse de que estén bien cocidos, por supuesto, porque se trata de carne picada. Exactamente. Entonces tiene que estar bien cocido, ¿no? Mirálo acá. Sí. Está perfecta. Cocidito. ¿Se ve ahí? Está cocido. Sí. Yo quiero preguntarle algo a la gente, ¿se puede? Pero claro, Narda, tenga. ¿Alguien acá de ustedes, buenas a todos, rellaneda, ¿alguien no le gusta la berenjena? ¿Alguien no? ¿Vos no? ¿A vos te gusta? ¿A quién no le gusta la berenjena? ¿A vos? Bueno, vení acá. Va a haber prueba. Vení acá. Prueba de berenjena. Vamos a agarrar un pedacito de este con la salsita, con un pedacito de cebolla. Ahí va. ¿Probá? Pruebe. Esperá, esperá que ella me diga lo de la berenjena. Limpiate el costadito a la boca para que estás en la tele y salgas linda. ¿Te gustó? Entonces ahora no puedo decir más que no te gusta la berenjena porque esa salsa es mitad pimiento, mitad berenjena. Y nada, un poquito de ajo. Muy bien. Sorpresa, ¿viste? Es lo que más me gusta hacer. ¿Qué no te gusta? Toma, y te lo hago comer. ¿Qué te había pasado a vos? Yo soy de Santa Fe. Che, de Santa Fe. ¿Alguien más de otro lado? ¿De dónde? Acá estamos con la salsita. Están a pleno los chicos. ¿Y vos, chiquitita? ¿Vos te gusta comer todo a vos? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta la berenjena? Ahora vas a ver. Ahora te traigo la salsa y mojás en la salsa. Esperá, pasame la salsita. Esta con pancitos. Esta con pancitos. La salsita, la salsita, el cosito. Le ponemos pancitos y no es cada vez... Ahí va. Ahí va. Mirá. Mirá. Y el pancito es un sueño, ¿eh? Ahí va. Pero va. Ahí va. Pará, pará. Yo te limpio, yo te limpio. Mirá. Tuqui, tuqui. Listo. Ahí. Ahí va. ¿Va o no va? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere? Ahora sí limpiate porque te dejé todo más o menos. Ahí está. Muy bien, ¿sí? Somos señoritas. Ahí está. Bueno, Juan, vení. Abriendo camino, abriendo camino, ¿eh? Eso. La cocina croata ha llegado a ella, Bellaneda. Niños, tomá, tomate, no. No, está. ¿Le gustó? Mi amiguita. ¿Cómo te llamás? Jennifer. ¿Sos de acá de Bellaneda, no Jennifer? Sí. ¿Cuántos años? Nueve. Bien, ahí que comiste berenjena. Ahora no puedes decir más que no te gusta, ¿eh? Y llegás a casa y le decís comí berenjena, me gustó, mézclenla con morroncito. Morroncito asado, todo mezclado. ¿Ustedes son hermanos o algo? Somos primos. ¿Primos? Muy bien. ¿Tienen testigos de que comió berenjena? Sí. No, ¿Tienes? Muy bien. ¿Vos comés el poso de comer berenjena? Sí. No, bueno. Está tritando. Ah, pero vos tenés cara de probar un poquito más, está bien. Está bien. ¿Y cuántos años tenés vos? 14. Portate bien, que ahora empieza el arroz, el 14, ojo. Portate bien. Muy bien. Sí. Piso. Piso, piso, piso. Piso, piso. Piso, piso, piso. Está muy bien, está muy bien. Chau, chiquis. Chau, linda. Quédense que en un rato hay lasaña, ¿eh? Apa, apa, apa. Che, hay que pedir un gran, pero un gran aplauso para Yelena Nadinic. Ah, muy bien. Yo sigo, Yelena. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por traer tu cultura, tus orígenes. La verdad que está buenísimo compartirlo y por supuesto a través del libro. Y ese porte. Y ese porte. No hay. ¿Esto? Ahí va. Ah, ahí vamos. Quería mostrar estos bordados espectaculares. ¿Esto es todo allá? Sí. Esto es todo allá y esto lo ves haciendo. Yo, el mercado de Zagreb que fui, mirá que me tocó por suerte ir a muchos mercados. Fue uno de los pocos donde todavía había señoras bordando en el mercado. Qué lindo, qué lindo. Así que si tienen la oportunidad de ir a lugares así, compren las cosas que las señoras hacen a mano. Compren y disfruten. Hay una participante más. ¿Qué pasó, mi amor? A ver, a ver. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Francesco. ¿Probaste? ¿Te gustó? Sí. Me encantó la albóndiga. ¿Sí? ¿Y eras de comer albóndiga o no? Sí. Ah, bueno. Me encantó la albóndiga. ¿Te gustó? Sí, me encantó la albóndiga. A mí, ¿sabés que me gustan esos rulos tremendos que tenés? Tamaño. No te los cortes nunca. Ah, el tamaño le gustó porque le puedo agarrar con la mano. Gracias. Gracias a vos, corazón. Gente, cerramos este momento croata. Y yo me como las que quedan. Pero nos vamos para Italia. Ahora, sí, directamente. Cruzamos el ladriático. Cruzamos el ladriático. Vamos, ¿no? Vamos. Bueno, yo me... Ojo a ustedes. Me quedo acá. Permiso, permiso. Está cortando la lasaña nuestro amigo. ¿Cómo le va, mi amiga? Teresa Apezato. ¿Está bien, Teresa? Eco, eco, sí. Bien. ¿Cómo anda, Teresa? Bien, bien, bien. ¿Naciste acá, Teresa? No, no. Nací en Italia. ¿Naciste en Italia? ¿En dónde? Sí, sí, en Montazzoli. ¿En dónde? En Montazzoli, en 1946. ¿Y está ahí Montazzoli y así lo mostramos? Sí. ¿Sabemos dónde está acá? Chieti, provincia de Chieti. ¿Verdad? Chieti, ahí, donde está el... Montesilvano, Pene, Chieti. Sí, Chieti. Qué hermoso. Ahí nomás. Sí. Y lo que está bueno contar acá es que los pueblos están en minutos. Cuando vos estás en un pueblo te dicen, vamos al otro. Allá. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Es todo montañoso, sí, sí. ¿Y a qué edad viniste? A los ocho años. Ocho añitos. Sí. ¿Y desde cuándo empezaste vos a hacer la lasaña en casa? En casa y ya de grande. Que quedó de que te dijeron bueno, ahora te toca a vos. Sí, sí. Después que me casé, a los veinte. ¿Esta era la de mamá? De todo. Porque antiguamente se hacía lasañita sola. O sea, cortadita y nada más. ¿Cómo sería lasañita? ¿Cómo sería? Y la masa la cortás en cuadradito, la hervís y le pones el tuco y nada, ¿viste? Como que... Ah, como unos maltagliates. Eso, como los tagliates. Las capitas armadas así, solamente con la salsa. Claro, solamente con la salsa. Claro, así, así. Y después vinimos haciendo las cosas mejor. Que es un poco lo que le pasa si alguna vez dijiste, vamos a amasar. Vamos a amasar. Y dijiste, vamos a hacer lasañas. Y cuando llegaste y terminaste de armar la pasta y de cortarla, dijiste, listo, dale, le robamos la silla, fue. Ya no puedo más. Era eso. No, es un laburito, pero es un placer. Es un placer. Sí, sí, sí. ¿Servimos una para ver cómo está adentro? ¿Querés que sirva vos, sirvo yo? Serví vos. Claro, está bien. Esta tiene varias capas. ¿Tiene capas de espinaca también? Sí, sí, esta tiene varias capas. Y esos bordes tostaditos son la gloria misma. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay que siempre hay que pedir la esquinita. La esquina es clave. Claro. Ahí va. Me gusta cuando las lasañas mantienen su forma. Sí. Y ahí, si querés, le ponés salsa aparte. Le ponés salsa aparte, le podés hacer otra capa de carne, le podés hacer cualquier cosa. ¿Cómo calculás cuánta salsa ponerle? ¿Cuánta salsa ponerle? Yo, por ejemplo... Muchas veces pasa que cuando la ponen así, se desarrolla porque le pusieron mucha salsa. Tiene tanta salsa que se desborda todo. No, pero ¿sabés qué pasa? Que cuando se le... No se desliza por la salsa, se desliza por la mozzarella. Ah, ok. Ok. Entonces, yo traje una cuadrada de esta que te puedo decir el cálculo. Una cuadrada traje, no sé por dónde anda. ¿Esta es tuyo? Sí. Una cuadrada que te puedo calcular un kilo de harina. Ok. Un kilo y medio de mozarella. A ver, eso... Atentí. O sea... Si lo estás viendo en vivo, no te preocupes, vos prestá atención a lo que ella haga. Después en YouTube lo podés ver completita la receta, lo que diga. Pero acordate los tamaños. Mirá. Esta traje. Esta traje para hacer una cuadrada para un kilo de harina. Esta te tapa la... Esta debe tener 35, 40 por... 50. No sé. La verdad que no sé. Cuesta viene de Italia. Esa viene de Italia. Esa está bien. Y este me encanta. Esta también. ¿Todo viene de Italia? Sí, sí. Estos tamaños. Después no encontrarás, tenés que amasar en un coste chiquito. Sí. Es difícil. Palangana, si no. Palangana. Palangana de plástico. La masa la vas a hacer en esa palangana. Sí, en cualquier lado. Me da lo mismo. Hacemos la masa, ¿no? Hacemos la masa primero y después vamos por los rellenos. Entonces es un kilo de harina, un kilo y medio de... De mozarella. Sí, un kilo de queso de rallar y después los rellenos. ¿Un kilo de queso de rallar? Y más o menos, sí. Ah, le pones, pero... Te amo, dame una buena. Pero pará, pará. Pero mirá la fuente, ¿eh? Acá tenemos una, dos, tres. Sí, yo le pongo queso. ¿Ves? ¿De quién? Ay, porque a ustedes le ponen mucho. No, nosotros ponemos mucho porque ellas saben. Porque después, generaciones que vinieron después, con un miedo a la... Hacen la cosa. Miedo a todo le tienen. Hacen la manteca, todo. A cocinar. A cocinar también le tienen miedo. Mirá, me ofusqué. No te enojés, Teresa. Tenemos miedo, ¿no? ¿Eh? Tenemos miedo. No, ¿de qué? Ah, no, no, no. No, que le tienen miedo al que... Él no, él no le tiene miedo. No, no, yo no, pero... Los chicos le tienen miedo. Chicos le tienen miedo. Las chicas le tienen miedo. Igual convengamos que está hablando, insisto con esto, de una fuente, acá comen... Estas son dos fuentes. ¿Cuánta gente come? Acá hay 15 porciones más grandes que eso. Más grandes, ok. Ok. Sí, sí. Bueno. Pregunta del millón. Me estoy adelantando igual, ¿eh? Pero... Sí. ¿Cuántas capas como mínimo tiene que tener una lasaña para ser considerada lasaña? Lo que vos quieras. En mi familia yo le pongo una, dos, tres, cuatro, cinco rellenos. Es así. ¿A dónde está la fe? Agarrate, Catalina, ¿eh? Te comes una y no querés más porque te tenés que sentar. Ok. ¿Cuánto de harina o cuánto de huevo? ¿Un kilo de harina? En medio kilo de harina le ponés cuatro huevos. ¿Medio kilo o cuatro huevos? Un kilo, ocho. Muy bien. ¿Le agregás un poquito de agua o con eso se te la van acá? Tiene que ser grande los huevos. Para lasaña va un poquito de agua. Si estamos haciendo cinta o fettuccine o espagueti o... Va al huevo. Al huevo. A esta sí le vamos a poner un poquito que me trajeron. Ahí tenés, agárrate. Esta tiene agua. No acá, mirá. Ahí va. Ahí va. Gracias. Un poquito. Otra pregunta muy a italiana, italiana. Sí. ¿Le ponés sal a la masa o no le ponés sal a la masa? Le ponés sal a la masa. ¿Qué cosa? ¿Viste que alguno no le ponés sal? Sí, le ponés sal. Sí, sí, sí. Vos le ponés sal, muy bien. No tenés vuelta atrás si no le ponés sal. Te voy a poner mucha al agua. Sí, sí, sí. Bueno, pero te toma. Viste que hay muchos tanos que no le ponen. Sí. No sé, cada uno... Porque te aligera el huevo. ¿Sabés por qué también? Porque eso lo aprendí del amigo Pichó que ha venido varias veces al programa. Porque con el método industrial la sal termina rompiéndole las máquinas. Entonces, el pesado no usa el sal y solo le ponen al agua. Le ponen al agua. Escuchate esta. La corroen. Esta capaz, así como italiana, te vuelve loca. El otro día había uno que lo que hace es prueba recetas. Él es como científico, cocinero. Sus padres eran todos científicos. Manos limpios, sí, sí. Siempre. Sus padres eran así, científicos y no sé qué. Entonces, él tiene ese método. Y la pasta seca la hace en una sartén con un poquito así de agua. Y cada vez que sube una receta hay una catarata de comentarios de ¡el horror! ¿Qué haces? Tiene que ser en una panalgada gigante, una olla gigante llena de agua. Y él dice, te lo doy así, así queda igual. Con la pasta fresca, no. Pasta fresca, sí. Mucha agua. Pero es cierto que con la seca funciona poco, ¿eh? El amigo, bueno, Harold McKee lo publica en uno de sus libros. Es un gran químico culinario. Pero ¿no te pasó que estás en una casa que no es la tuya y son seis y tenés que hacer un paquete y medio? Y sí. Y hay una cacerolita de mordanga. Y bueno, vamos a lo ir. Ustedes lo saben. Y he mandado fotos. Yo en el medio de una obra no me quedó nada. Y estaba solito. Y me empecé a sentir triste. Agarré el paquete y lo puse adentro de la... ¿De la lechera? No, de la cosa de... La eléctrica, la pava eléctrica. La pava eléctrica. Porque nunca termina de hervir. ¿Viste? La pava eléctrica que se frena un poquito antes. Sale igual. Sí, sí, sí. Sale igual. ¿Sabes cómo te acompaña? Cuando estás rodeado de escombros. Bueno, esto había que pasarlo. ¿Puedes hacerse un favor? ¿Podés poner tu manito así? Así. Esta así. Mira esta manito hermosa. A ver, venía el tamaño. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? No hay que tener una remano para amasar. Yo soy de malo grande. No, para nada. Ahora esto habría que amasar en la mesada. Y vamos, vamos a la mesada. Y queremos verte amasar. Esa mano se tiene que lucir. Eso te quiere... Se tiene que querer lucir. Sí, sí, sí. Esta te la guardo yo, que esté tranquila. Sí, 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 sí. ¿Has tenido oportunidad de volver a tu tierra? Tres veces fue, por suerte. ¿Y encontraste familias y todo ya? Familias, sí. Ahora ya no hay nadie. ¿Y recordabas? ¿En el primer viaje recordabas? Sí, sí, sí. Recordé muchas cositas. Muy fuerte, ¿no? Las casas de mis abuelos, las casas de mi difundo marido también, las casas de hija. ¿Qué fue lo primero que te pegó así cuando llegaste la primera vez? La entrada del pueblo y la plaza del pueblo, porque yo creía que era una plaza guau y resulta que era una plaza así. Sí, te quedó el recuerdo cuando eras chiquitina. Qué chiquitina, claro. La vimba eras ahí. Claro. Ahora esto hay que hacerla descansar en una bolsita o en un... Ponemos acá y los chicos la ponen a descansar. Eso. Tapadito. Tapadito con... Ahí va. Esta masa, una vez que descansa, tiene que estirarla y blanquearla en agua. Tiene. ¿Sí? ¿Y cuando la blanqueás, la blanqueás apenas, la blanqueás mucho? Apenas hierves y la sacamos. Listo. Porque termina de cocinar... Porque tiene un rato ahí. Al horno. Eso es lo que te preguntaba. ¿Cuánta humedad tienen las cosas que pones ahí? Porque viste que hay unas que compras de caja que las pones sin hidratar, sin hervir. Las metes ahí. Es como decirte... No sé, qué sé yo. No sé, nada. Al aligerar las cosas. Es como decirte sacrilegio usar la de la caja. Sí. Escuchame, ¿vas a armar? Y sí, tengo que preparar la acelga, el relleno. Acelguita usás. Acelga. Acelga o espinaca. Tengo una pregunta. ¿Esta la hicieron a chicos o la trajiste vos? No, no, la trajiste. La hicieron acá. La hicieron acá. Sí. Quería ver cómo cortaba la cebolla. Ah, ¿cómo cortó la cebolla? ¿Sos de cocinar permanentemente, todos los días, toda la vida cocinando? Toda la vida cociné. Juan, tengo una familia, gracias a Dios. ¿Quién aprendió las recetas en tu casa, aparte con vos, así? ¿Quién es el que está ahí? Y conmigo están todos, pero nadie le gusta mucho la cocina, ¿no? Nadie, nadie. Pero cocina, ¿eh? Decime el nombre de dos, tres gays. De los nietos, de los sobrinos. Mi nieto, al principio, amasaba también. ¿Cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo. ¿Y los sobrinos ahí, tenés alguno también? Sobrino, no, no viven conmigo, no. Ok, Gonzalo. Sí. Gonzalo. Gonzalo, amasó pizza. Amasó pizza. Gonzalo, ponete las pilas. Vamos, Gonzalo. Estas cosas se aprenden al lado. No puede ser que nosotros estamos aprendiendo la receta y vos todavía no. Gonzalo, pilas. Mirá, sí. Pa, 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 pa. Me gusta el método. ¿Tenés achitas en tu casa? ¿Eh? ¿Tenés achitas en tu casa o no? ¿Qué tengo? Achitas, ¿viste las achitas? No, no, esto. Directo. Ah, ¿es tuyo? No, no. Ah, me susté esto con el tremendo cuchillo. No, esto es solo. Bueno, entonces, picá bien. Picamos bien. Ponemos la cebolla. ¿Tiene morrocito? No sé si tiene ajo, capaz que sí. Sí, 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 tiene ajo. Tiene, tiene, tiene. Tiene. Bueno, mezclamos. Un tenedor quiero. Pará, ya te voy a dar una cuchara o algo. ¿Tenedor? Tenedor. Mezclamos así. Bien. Recordarnos tu tierra de nacimiento, que vamos a buscar fotos para mostrar a dónde naciste. Montazzoli. Montazzoli. ¿Cómo? Montazzoli. 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 Se va. Cerca de Kieti. Ego. Muy bien, la verdad. Estoy mirando acá. Queremos ir a la plaza de Montazzoli, así la vuelve a ver, después de tantos años nuestra amiga. Sí. La ricota bastante magenta. ¿La habías escurrido? Sí, sí, está bien sequita. Ah, bien sequita. Le pongo nuez moscada. Nuez moscada, pimienta. Decime basta, ¿eh? Pimienta. Si a ricota es la nuez moscada. Y yo le pongo la dos. Qué noble la nuez moscada. Cómo se hace amiga de todo lo que tenga lácteo. Sí. A ver, yo le pongo la carne. No soy el único, ¿eh? ¿Eh? Voy a probar. Mis hijos le ponen la nuez. Yo le pongo los guisos, a eso sí. Ajo seco, nuez moscada, pimienta negra, sal entre fina. La mía es... Asados. Obviamente, nada que ver. Es romero, ajo machacado, romero machacado, salsa de pescado, pimienta y apenas sal. ¿Salsa de pescado? Salsa de pescado. Como una anchoa. O, ¿cómo se llama? El garum, ¿cómo le dicen los italianos a la salsa de pescado? La colatura, ¿no? Colatura, ¿eh? Colatura. Si no, el juguito de la anchoa. Pero un poquito. Apenita, no tiene gusto a pescado. Quesito rallado, más quesito rallado. Más quesito rallado. Yo le pongo un huevo también. Gracias, güey. ¿Un huevito? ¿Tenemos un huevito por ahí? Sí. Ah, vos querés que atrape, que no desborde. Claro. Eso tenés los secretos también. Claro, esto tiene que, con un poquito de leche, con un huevo, con lo que quieran, pero tiene que tomar esto un poquito. Ok, ahí te alcanzamos un huevito. Ahora viene un huevo. Sí. Ay, mirá, ya veo el maple allá. ¿Tenemos la plaza del pueblo? Todavía no. La plaza del pueblo. Ven, un huevito. Uno huevito. Bueno, no, para más sorpresas. La plaza ya la recordás, pero mirá, te van a ver otra foto. Ay, mirá, mirá ahí, mirá ahí, acá a la derecha. Ahí está. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. ¿Quién te dio esa foto? Él, ahora. La producción. Ah, la producción. Los cocineros y cocineros es así. Ah, qué bonito. Es el castelo. Lo que está ahí arriba es el castelo. Gracias, Seba. Hermoso. Es el castelo. Te vamos a seguir sorprendiendo con fotos de tu tierra. ¿En serio me lo decís? De tu tierra. Sí, en serio me lo decís. Bueno, me imagino que en la Argentina también la sentís como tu tierra. Sí, más todavía. ¿Más todavía? Tengo 76, vine de 8, imaginate. Estudié acá. ¿Qué estudiaste? Sí, el primario. Muy bien. Secundario no podía. Había que trabajar. ¿Te pusiste a trabajar? Sí, sí. Vino la masa. Un poquito de sal acá. Gracias. Voy a poner esto ahí, corazón, permiso. Sí, sí, pasa. Ahí está. ¿Con el solcito la masa? Esta es la masa ya para preparar, pues ya blanqueada. Y esta es el molde. Le corro esto por acá. Sí. Ahí va. Que vuelva se llama esa, ¿eh? Vamos a hacer así. Esta tiene que hacer allá. De acá hacemos así, mirá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, blanqueadita rápido la masa, la pones a... Ponemos la salsa, que ya está hecha. Suco. El tuco. ¿Sos de hacer la salsa casera también? Sí. Nosotros compramos los cajones de tomate. Compramos los cajones de tomate. En febrero, marzo, toda la familia alrededor. Ah, sí, señora. Todos ayudan. Muy bien. Bueno. Esto, un cuchillo. Un cuchillo, un cuchillo acá no. ¿Dónde estaba el cuchillo? ¿Dónde estaba el cuchillo? Eh, qué sé yo. Un cuchillo ahí, ahí, sí. Gracias, Willy, querido. Porque esto... Para que te lo voy a limpiar, que vamos a hacerlo bien. Tengo que recortar las partes, porque... ¿Querés que le haga un cortecito? Yo lo hago a la medida, porque... Ahí estamos. Ahí. Y acá tenés que... Esto tenés que cortar. Ahí va. Ahí. Ah, lo hacés Justiniani. Solamente la de arriba. Abajo, claro. Ahí. Y ahí. Y ahí. Qué rico aquel a la soña mamadera. Ahí va. Sacamos acá. Mamma mía, se diga. Mamma mía. Ahí está. Mamma mía, mamma mía. Una cuchara. Señora, cuchara. ¿Y sos futbolera? Ahora con el que viene el mundial. Mirá, lo que pasa es que... Mi familia son todos de River y de Boca. Y bueno, cuando juegan lo miro, porque ellos... Porque estás ahí. Claro, claro. ¿Y el mundial? El mundial lo voy a ver. Por supuesto que lo voy a ver. El mundial... ¿Cuál te gustan los jugadores? Mirá, yo mucho no los conozco, yo lo soy. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo no hay alguno que digas? Mirá qué churro. Ay, bueno, Messi es churro. Messi es churro, bien. Sí. ¿Y cómo se llama el otro? Que tiene un apellido medio italiano. ¿Quién va a decir? Paredes. Yo no conozco ninguno. Es churro Paredes también. Sí. ¿Quiénes son los churros, Juli? ¿Alguna persona italiana o un futbolero acá? Ah, no, Iván. Ahora es un muñeco. Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, Iván está de novio con Oriana, ¿no? Con Oriana Zabatini. Pero hay otro que tiene... El novio Zabatini te gusta, muy seguro. De Paul. ¿Quién es? Está en crisis, está en crisis. ¿De Paul te gusta? El tipo te tira la... Bueno, volvimos. Vamos, De Paul, concentramos. Vamos con la saña. Yo quiero que noten que no aplastó en ningún momento. No. No aplastó con la cuchara así. Siempre ponía la bolita y la abría. Y eso para desparramar. Muy cuidadoso, amor. Está muy bueno eso. Ahí. Y hacemos otro. Eso recorta y después se usa para otra cosa. Lo que pasa es que se compro con la masa. Vení. Me corto un pedazo. Sacame lo que no te gusta acá. Acorde acá. Acorde ahí. Saco así. Ahí va. Y esto va a ser más o menos así. Muy bien, muy bien. Vamos a dar acá. Tiki. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí va. Aprobamos. Cómo nos gusta la lasaña. Ahí está. Y ese poquito de salsa que le metés en el medio es para que se hidrate. Claro. Perfecto. Tienes que terminar de cocinar. Y ahí está la mozarella, el huevito y el jamón. Muy bien. El jamón en la otra tapa. Ok. ¿Y acá qué va? Acá huevo y mozarella. Huevo y mozarella. Primero queso de rallar. Meta queso de rallar. Siempre que va a salsa de tomate va queso de rallar. De rallar. Ok. Exactamente. La mozarella. Ahora la mozarella. Caramba. Importante información. Generosa. Generosa. Sí, aparte de que arranca un buen día en breve. El 4 de diciembre está la fiesta de las colectividades en Avellaneda. Todas las fiestas de las colectividades son maravillosas. Se aprende, se disfruta. Se come. Es un gran paseo. Se come muy bien. Es en el parque multipropósito. Ahí la estación. Y la entrada es libre y es gratuita. Acá en Avellaneda. 4 de diciembre. Fiesta de las colectividades. Vamos a abrir. Salís a pasear en familia. Huevito ahí, mirá. Huevito. Huevito. Uy, qué rico. Todas las capas así, onda centímetro y medio. Yo sé que te molesta como está cortado el huevo. Seguro. Lo sé. ¿Qué te gustaría? ¿Que te he rallado? No, rallado no. Más cuadradito. Más cuadradito. Más cuadradito. Narda sabe. Más cuadradito. Porque yo pienso como una abuela. Mirá. Sí, eso te seca todo. Vamos a poner igual. Le ponemos todo. Chao. Listo, ponemos todo. ¿Qué más arriba de esto? Y ahora la masa. Masa, ok. Vamos a hacerle cortecito que a vos te gusta. Sí, pero vamos a sacarle esto. Ahí va. Sacarle este de acá. Sí, pero no te va a alcanzar, me parece. Sí, mirá ahí. Sí, sí, sí. Está bien que tenemos... No usamos todos los recortes. Y estos recortes, ¿sabés qué? Arriba de todo. Sí. Ahí. Ahí va. Los que ponen todos, con tal vez quedan espectaculares. Sí. Venga, te saco este borde. Ese borde también te está molestando, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que... Son perfeccionistas. Esperá. La lasaña al rayo del sol es la primera vez. ¡No, esperé! Vamos a quedar muy bien. Más bueno. Tomá esta salsa que esta está más condimentada todavía. Ay, qué linda. ¿Qué tal te gustó más? Bien. La otra estaba como... Así que tenemos un... Bueno, acá le vamos un poquito menos porque va el jamón. Ok. Te ayudo acá. Tenemos que hacer un asunto de... Agarrá el jamoncito. Vamos poniendo el jamón mientras ponemos el jamón. Porque tenemos tres minutitos. ¡Ah! ¡Ah, caramba! Yo te voy pasando, dale. ¿Y después de esto qué va? ¿Más masa? Tapamos con la masa. Lasaña a seis manos. A seis manos. ¡Venga, bella neve, gente querida! Tenga, mi amiga. ¡Listo! Si te está esperando un horno... Fuertesón, moderadón. 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 Ahí. Moderadón. Ahí y acá. Y ahí. Muy bien. ¿Más salsa? Sí, salsa arriba. Sí, sí, sí. Y más quesito. Y queso de rallar. Te lo vimos en tus ojos. Ahí va. Devolverme el queso rallar. ¿Esto sos de hacerlo el día anterior? ¿Hacés la masa el día anterior? Todo preparo. ¿Todo a la mañana temprano? Todo. Preparo todo a la noche. ¡Ah, mirá! Y después a la mañana hago el estofadito, la salsa. ¿Y el domingo que venga la flía? Que venga la cría. Sí, que vengan todos. Bien, bien, bien espíritu italiano. ¿Voy? Voy, 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 sí. Sí, sí, sí. Te ponés con ganas, ¿no? ¿Pozzalea arriba no solamente? Eso sí. Ponerle que le ponemos más. Sí, bueno, pero ahora no hay. Bueno, día. Bella, chao, Bella, chao, Bella, chao, chao. Pero prefiero que no vaya a salir bien. No importa, no importa. Cuando sale del horno se le puede poner otro poquito de tuco y con más queso. Está hermoso. Cuando sale del horno. Este va al horno, pero mirá ahí lo que tenemos. Vení, bicho. Una calentita. Bien, bien. Bien, bien. Guardame caliente. Bien, bien. Y cortemos otra porción. Que es un espectáculo. Y la vamos invitando a Elena que entre, por favor. La cuchilla. Representante de Croacia. La cuchilla. ¿Dónde está la cuchilla? Mirá, mientras yo te lo corto con esto, mirá. No, porque yo lo sé con el cuchillo. Bueno, ahora, ahora. Pero mientras, mientras. Vení, Elena. Sí, gracias, querido. Ahí va. Ahí la traen. ¡Munca rico esto! Cuchillo. No me dejes sin cuchillo. Sí, es rico. Vos imaginate, te vas a la fiesta de las colectividades. Y te sirven una. Tomá. Y nos llevás. Probás, nos llevás. Tomá. Bien. Y viva todo. Y nosotros nos quedamos acá, sirviendo. ¿Cerramos desde acá, Pato, o nos vamos para allá? Yo quiero un pedacito. Queremos probar un pedacito de este, ¿verdad? Ah, un platito. Bueno, lo hacemos más chiquito. Queremos agradecerle a Teresa Apezato. Un gran aplauso, ¿eh? Ya pasa a ver. Hermosa. Y a Elena también. Y a Juan también le doy un beso. Le doy un beso. Le doy un beso, ¿eh? Sí. Vos recordanos lo del censo. Bueno, es importante saber cuántos croatas hay en la Argentina. Busquen censocroata.com.ar Y ahí llenar el formulario. Y ya está reprimido. Porque si no, no sale. Gente querida, ha sido un placer compartir este móvil con mi amiga Narda Lépez. 25% croata, ¿eh? 25% croata y yo en algún pedazo italiano debemos tener porque está la saña. Mirá. A ver otro plato. A ver otro plato. Otro plato. Nosotros nos quedamos sirviendo lasaña. Adiós. Adiós, adiós. Chau, chau, chau. Adiós. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Adiós.